pues ya volvemos a estar aquí con los pequeños truquillos del mundo editorial y empezamos con lo básico lo que yo hago que es un agente literario mucha gente cuando voy al restaurante al bar y me pregunta cuál es tu trabajo que haces y digo que soy agente literario nadie sabe lo que es y digo ostras pero si todos sabéis que los futbolistas tienen manager que los pintores tienen marchands de arte pues yo soy lo mismo pero con escritores un agente literario es un representante de escritores que es la base de nuestro trabajo cuál es la base de nuestro trabajo es unir al escritor con el editor somos el nexo de unión entre escritor y editor pero a partir de aquí hay muchísimas otras cosas que hacemos para poder llegar y hacer este vínculo no este nexo pero nuestra función vital es esta recibimos un manuscrito nos gusta no lo leemos previamente evidente nos gusta fichamos a ese autor y le buscamos editorial no es el editor no es el autor que va a picar a la puerta de los editores sino somos nosotros que creemos y buscamos cuál es la editorial idónea para ese manuscrito y para ese autor y a partir de ahí una vez conseguido tiene todo el proceso de publicación que también seguimos con el autor pero la base de un agente literario es esto somos el nexo de unión entre el autor y el editor